Ahora es turno de enlazar con el Choco TV, quien se encuentra en vivo, cubriendo todas las incidencias de la premier en Santiago de la película Cabarete en las instalaciones de Palacio del Cine. Adelante. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos allá en los estudios. En este momento estamos en la premier de lo que es la película Cabarete. Me encuentro con aquí con Iván Bordas y Adriéuris Corniel, quienes son el director de la película, conjuntamente también con el actor principal, que es el protagonista. Háblenme de esta película, buenas noches. Así es, que bueno, estamos aquí en la premier en Santiago y la película es una película del kitesurf, una película de drama, una película de romance, una película inspirada en Cabarete. Así que hay muchos de todos, díganle. Bueno, la película... Pero usted me tiene... ¿Por qué Cabarete? ¿Por qué Cabarete? Porque los santiagueros salimos allá todos los fines de semana. Entonces, esa gente que hay allá, toda esa gente que se mezcla allá, la vida nocturna, el deporte, eso es un tremendo mundo para contar una historia. Háblame de cuánto tiempo ya tiene en lo que es el cine, la cinematografía. Yo tengo como 12 años en cine. Pero la película duramos cinco semanas filmando. El guión es la parte más importante. Duramos como tres años escribiendo el guión. Y de ahí la postproducción, que es la parte de edición, música, sonido y todo eso. Otro año, o sea que es un proceso. ¿De qué trata la trama de la película, más o menos? La trama trata de un muchacho pescador que quiere ser grande, tiene ambición en el kitesurf y busca a un mentor para que lo ayude en un torneo. Pero se enamora de la vida nocturna, de la vida hedonista, que lo seduce en Cabarete. El party, como le dicen. El party. Sí, bien. Alegri, háblame de tu papel de elenco en esta película. Háblame de esto. Bueno, darle vida a un personaje que vino desde cero, que gracias a Iván Borda por darme la oportunidad. Yo es primera vez que soy del cine, yo vengo de dos mundos diferentes. Es el kitesurf y ahora igual el cine. Yo soy campeón del mundo en el kitesurf. Y dicen que tú eres deportista de natación. Atleta del año de la República Dominicana. Cinco veces campeón nacional, dos veces campeón juvenil, dos veces subcampeón del mundo. Entonces, una serie de títulos que ya tengo igual. Y como le acabé de decir, yo gracias a Iván por darme la oportunidad de primera vez estar en el cine. Y darle vida a un personaje que vino desde cero, como ya lo había contado Iván, que era un pescador y tema. Es muy bien y entrar a la vida nocturna es algo grande. Y bueno, la película tiene un gran mensaje, que no es simplemente audiovisual o cosas así. Está inspirada en hechos reales y en verdad hay un gran mensaje. Así que no se la pierdan, que es un placer. ¿Esta es tu primera puesta en escena, en una película? Bueno, la escena más difícil era la de romance, porque yo no me entiendo. No, 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 no. Si es la primera vez tuya en el cine. Ah, la primera vez, pues claro, la primera vez en el cine. Y un mundo diferente con la vida de cine. A mí me encanta. Y yo de ella ahora para adelante me voy a meter en el mundo del cine, porque me encanta. ¿Por qué te extrañaste la parte del romance? Porque le pusieron a besar ahí. Había que hacer una vuelta, pero bueno. No le cuentes. No, porque no le cuentes. No, porque no le cuentes. Porque así uno sabe que fue lo que le dio. No, me voy a verlo porque es que es la mano eso. Viene una historia buena. Pasa algo muy grande, pero tiene que venir a verlo. ¿Cuándo sale ya para el público? Bueno, la película viene siendo mañana, día 6 de febrero, en todos los palacios del cine, entre aquí nacional y huende nacional. Así que no se la pierdan. Dominicano, eso es de ustedes. Adiós, muchas gracias. Una última exhortación a ese público que lo está viendo a esta hora. Buenas noches. Señores, esto es una película para todos, para todos, para el pueblo completo, para todas aquellas personas que se quieran superar. Vengan a ver Cabarete, que es una historia que trata de eso, trata del dominicano queriendo tirar para adelante, señores. De él y hay mucho deporte, mucha acción. Así es, señores, continuamos aquí en lo que es la primera de las películas Cabarete. Nosotros volvemos con ustedes allá en los estudios. Buenas noches. Buenas noches.